Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa, quiero ser muy breve en mi intervención. Estamos hablando de la desaparición de estos órganos constitucionalmente autónomos. Hay una frase que seguramente muchos de todos recordaremos, que decía, al diablo con sus instituciones. ¿Por qué? En ese tiempo, en esos tiempos de gobiernos oligarcas, de gobiernos neoliberales, se fortalecían las instituciones, pero efectivamente para poder tener al alcance del bolsillo muchas cajas chicas. Siempre el único fin que tenían para fortalecerlas con bombo y platillo era eso, tener dinerito a la mano, siempre. El verdadero sentido de fortalecer verdaderamente las instituciones que deban de ver el trabajo doble que se estaba ejerciendo, como lo comentaba el compañero Hugo, este es el fin verdadero, que las instituciones se fortalezcan para que cumplan con su verdadero fin, no nada más por el afrán de fortalecerlas para fortalecer los bolsillos de algunos cuantos. Con esto, verdaderamente se van a fortalecer esas instituciones en donde recaiga la responsabilidad de estas instituciones que están desapareciendo. Es cuanto. Muchas gracias.